Y por eso, Fernando, yo te quiero hacer la siguiente pregunta. Ya se hizo una vez, la Semana Santa se acabó por la guerra y los propios feligreses, los propios vecinos de Cártama se juntaron y dijeron, mira, aquí somos devotos, aquí nos gusta celebrar la Semana Santa, vamos a reunirnos y vamos a echar para adelante y que recuperemos la Semana Santa. Por eso yo te quiero hacer la siguiente pregunta, Fernando. ¿Se ha intentado recuperar esta tradición desde 1959, que me dijiste, hasta ahora? Sí, sí, se ha intentado. He hablado con personas mayores que me han comentado que han viajado a los Vispados para intentar entrevistarse, revocar ese informe y tener autorización, pero no les ha sido posible. De hecho, sabemos que en los años 80, como nos contó Alonso Díaz, se organizó la banda de música de San Cristóbal, que hacía la procesión. A día de hoy se está intentando, Juan Serrano está intentando restaurar esta procesión, se saca alguna imagen muy discretamente, pero se mantiene. Y los devotos cartameños tienen que estar en confradías malagueñas para ir a procesionar. Tienen que estar en… En confradías malagueñas, exactamente. Y bueno, no nos podemos ir muy lejos porque somos conscientes de que la Semana Santa se vive en Cártama, porque tenemos la exposición de estos tronos de plastilina de Antonio Postigo, que se ha expuesto en la sede de Cártama incluye. Tenemos también que los Viernes Santos, ahora no por el tema del COVID, pero los Viernes Santos en la sierra de Gibralgalia, que pertenece al municipio de Cártama, se porta a los tronos del Cristo Crucificado y la Virgen de los Dolores, que parte de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Y eso se hace en Cártama, es decir, un conjunto de personas que les gusta la Semana Santa y el Viernes Santo saca estos tronos. Ininterrumpidamente desde que se fundó la parroquia, allá por 1921-1922, que está a punto de cumplir los 100 años. Ininterrumpidamente, un ejemplo de unión. Y otra de las cosas que se sigue haciendo, rememorando esta Semana Santa, aunque en Cártama no hay, son los chicos de la Escuela Infantil Arcoíris, de aquí de Cártama Estación, que se reúnen los chavalillos y simulan una procesión de Semana Santa. Es decir, que la pasión sigue en el pueblo de Cártama, a pesar de lo que pasó por aquel entonces, en 1959, y yo creo que ya ha pasado bastante tiempo desde entonces, ¿no, Fernando? Bastante tiempo. La conclusión que yo saco de todo esto es que para recuperar la Semana Santa cartameña hay que empezar por donde lo hicieron los mayores. Es decir, reorganizar las antiguas confradías, pero con su casa hermandad. Y de esta forma, no depender de la decisión de nadie más, sino ser autosuficiente. Y yo tengo de uno de los telespectadores de Cártama Televisión que nos ha mandado una foto de su sobrino, exportando una de las túnicas verdes, y nos escribía unas palabras, que si no te importa las voy a leer, porque nos da información de entonces. Y creo que es curioso porque respalda las palabras que tú has comentado de la historia que ha vivido la Semana Santa, sobre todo en esos años finales, en ese 1959 donde llega a su final. Nos dice lo siguiente. El origen de esta túnica de terciopelo de color verde y adornos dorados con el capirote a cara descubierta data de 1959 o 1960. Fue elaborada a mano por la vecina cartameña Paca Montero Peña y fue confeccionada para su sobrino Juan Aranda Montero, el que nunca pudo llegar a lucirla porque se terminó la Semana Santa. Para que el conjunto que luce hoy, el chiquillo que vemos en la imagen, hijo de Remedios Vaquero Aranda, fuese el mismo que el de aquel año, le faltaría una capa blanca y unas alpargatas verdes, que se mantiene, pero que en la imagen no lo tiene puesto. Las imágenes son de una procesión escolar en Alorín de la Torre y tuvo mucha aceptación, lo hemos hablado antes, por el parecido a la vestimenta de la Hermandad de los Verdes de dicho municipio de Alorín de la Torre. Es decir, que la Hermandad de los Verdes de Alorín de la Torre también guarda algunos elementos de la Hermandad de los Verdes que hubo por entonces en Cartame. Yo creo que esto refuerza lo que hemos estado hablando, de que los cartameños siguen teniendo esa fe, siguen teniendo esa pasión por la Semana Santa y como pasara entonces de que se guardó todos estos elementos para que en un futuro se volviera todo a reorganizar y a volver a resurgir la Semana Santa, sigue hoy en día. Esta familia crearon esta túnica, no pudo lucir su sobrino, me parece que he mencionado, porque se acabó, pero ha ido pasando de generación en generación y hoy un sobrino, un chavalito, la tiene puesta. Quién sabe si en unos años la podrá llevar no en Alorín de la Torre, sino aquí porque estamos hablando de que la Semana Santa ha vuelto al municipio de Cartame. Y me consta que hay más vecinos que tienen utensilios guardados, túnica, traje, las caretas que se ponían en los pasos, en la escenificación de los hechos de Cristo, de la vida de Cristo, esas caretas están guardadas, de memoria me han recitado las frases que decían en esos actos, imagínate todo lo que hay guardado en la memoria de los cartameños, es mucho. Pues yo creo, Fernando, que aquí hay madera y es la mejor forma de terminar esta charla de hoy y volvemos a repetir, la Semana Santa sigue viva en los cartameños, lo único que no sabemos si podrá llegar, esperemos que sí, porque desde luego la Semana Santa se vive en las personas que conforman el municipio de Cartame. Yo quiero agradecer a los vecinos que me han aportado información, a Juan Fijones, a Antonio Orejuela, a Antonio Serrano, que se está esforzando mucho por reactivar las tradiciones, a todas esas personas quiero agradecer que no solo que me pasen esa información, sino que mantenga esos utensilios, esos utensilios, esas fotografías antiguas tan bonitas, y eso lo mantienen vivo esperando que alguien diga, vamos, adelante. Esperamos nosotros desde Cartama Televisión, quizás con esta charla se remueva todo esto y quizás vuelva a revivir la Semana Santa en Cartama como una fiesta que ha sido muy importante en el municipio, así que Fernando te doy las gracias y seguramente nos veremos muy pronto. Aquí estamos, para lo que queráis. Gracias. Gracias.